Música Ariel Portugondo, dirigente de las murallas de San Lázaro Ariel, se te ve en la cara la satisfacción de haberle dado a las murallas la clasificación a la final en su primera oportunidad cuéntanos sobre el desarrollo de este partido Bueno, primero que nada, darle las más sinceras también felicitaciones al equipo contrario que fue un equipo digno de un gran partido Nosotros hicimos ajustes, hemos hecho ajustes dentro de la preparación que leímos cuáles eran las deficiencias de ellos y sobre esas deficiencias nosotros trabajamos y nos dio el resultado en el partido de hoy De tener jugadoras como Jennifer Jiménez, Angie Hodge, por más que trataron de limitarla le hizo, en algunos momentos le hizo cierto daño Bueno, ¿cómo contrarrestar esto ya con cara a la final, con el equipo que se puedan enfrentar ya sea contra Calero o las Olímpicas? Bueno, realmente a nosotros no nos preocupa tanto el trabajo de la defensa como el trabajo de la ofensiva Si vemos esos equipos promedian 80 puntos por partido y en este caso están perdiendo 60 puntos es decir que la defensa está trabajando Tenemos que hacer ajustes en nuestra ofensiva Por momentos nos desenfocamos y perdemos la disciplina táctica que realmente eso es lo que nos está ahora costando trabajo Si logramos estabilizar eso, creo que los resultados pueden ser mucho mejores Jugadoras que estuvieron contigo en la selección como es el caso de Flor Jones por ahí también está Miguelina y otras jugadoras más que pasaron por tus manos y ahora tenerlas que dirigir en San Lázaro Bueno, son jugadoras que conocen la filosofía de trabajo Tengo un trabajo con ellas de más de 6 años donde conocen los fundamentos técnicos y entonces para ellas los ajustes son mínimos porque dominan todos los trabajos y con ellas han sido la base en este equipo y nada, el reconocimiento no solamente a ellas al esfuerzo máximo que han hecho todas las jugadoras y la concentración Esperamos, esperamos de verdad que todo nos siga saliendo bien y que nada, que la afición espere de nosotros lo mejor ¿Qué ajustes ya tendrán que llegar para la final? Muchos ajustes, muchos ajustes No nos podemos emborrachar con un resultado que tuvimos ahora Simplemente eso es lo que tiene la motivación para la próxima etapa que es la más importante para darle cumplimiento a los objetivos que nos hemos trazado